Música Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Hoy día estamos aquí con nuestro investigador Estefano Rubio, con quien vamos a conversar del tema de la desigualdad. Él ha hecho un interesante estudio sobre la forma en que se emparezcan los chilenos y su relación con la desigualdad. Estefano, bienvenido a nuestro programa. Quería preguntarte primero, dado que la escolaridad ha aumentado en Chile y que efectivamente ha disminuido el coeficiente de Gini, o sea, hoy día existe menos desigualdad que hace 5 años. 25 años. Ah, en los últimos 25 años. En los últimos 25 años. ¿Por qué cuesta tanto que esta brecha se acorte con más ímpetu o más pronto? Mira, Bernadita, para hacerlo simple te voy a poner un ejemplo. Supongamos que Chile se compone de dos parejas. En el Chile de antes, décadas atrás, todos tenían educación básica. Entonces la diferencia de ingreso entre la pareja 1 y la pareja 2 era poca. Pero ahora ha aumentado la escolaridad. Supongamos que la mitad ahora tiene educación superior. Entonces el cómo se asignan las nuevas parejas es un tema importante porque si tú tienes que se juntan los dos con educación superior por un lado y los dos que tienen educación básica por otro, las diferencias de ingresos van a ser bien importantes, como es lo que pasa hoy en día. ¿Y cómo se compara esa realidad con lo que pasa en otros países? ¿Chile es único en este caso? No, para nada. Mira, esto es un fenómeno que pasa en todo el mundo. Obviamente en algunos lugares con más énfasis que en otros. Aquí en Chile se compara con Latinoamérica, que tiene mayores índices de homogamia o de emparejamiento selectivo, que se llama. Esto claramente va de la mano con cómo ha evolucionado la desigualdad. De hecho, eso sí, nuestro país está bien encaminado porque en los últimos cuartos de siglo ha disminuido la homogamia, al igual como lo ha hecho la desigualdad, mientras que en los países europeos ha aumentado este fenómeno junto, como se ve con la desigualdad. Oye, ¿y qué habría pasado si los chilenos se hubieran emparejado distinto? Eso es justamente lo que hago en mi trabajo. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si la generación de nuestros padres se hubiera emparejado de forma aleatoria? Entonces, el resultado es súper interesante porque tenemos que el Gini, el índice Gini con el que medimos la desigualdad, hubiese disminuido 5 puntos. Esto es una disminución más grande de la que hemos tenido en el último cuarto de siglo en nuestro país. Por otro lado, eso hubiese reducido en 5% la gente sin educación. Pero no viene gratis, porque por un lado tenemos que la gente con educación superior, un 5% menos de la población tendría educación superior y los ingresos se reducirían en un 15% en promedio. Justamente porque la gente con educación superior, al verse reducida, ellos son los que más ganan, entonces pesa más la disminución de esta gente. Esta es una simulación que yo hago y, claro, tiene sus ventajas y sus desventajas. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Oye, ¿y qué políticas podrían ser viables o podrían tomarse para poder avanzar en términos de acortar la brecha y que incorpore estos antecedentes, que me imagino que es un poco el objetivo del trabajo? Claro. Mira, Bernadita, lo primero que hay que tener en cuenta es que este es un fenómeno sistémico. Tenemos por un lado que Chile tiene alta homogamia, tiene baja movilidad social y tiene altos índices de segregación. Por ejemplo, esto te genera una trampa de desigualdad que se va repitiendo y es difícil salir de este círculo vicioso. Entonces, para poder salir de acá necesitamos atacar algunos de estos tres elementos. Por ejemplo, la segregación se puede atacar con políticas urbanas que te generen lugares de encuentro de la gente más educada con los menos educados. Otro que se ha discutido mucho, las barreras de entrada que existen en los colegios, que es una política que eventualmente, sacando las barreras de entrada, podría reducir la segregación. Otras políticas que se han visto en Estados Unidos, por ejemplo, impuestos diferenciados a los matrimonios de los solteros. Eso te puede generar más o menos incentivos, dependiendo de cómo lo hagas, para que la gente busque parejas de mayores diferencias de ingresos o menores diferencias de ingresos. Así piensan los economistas, al menos. Sí, claro, porque en términos concretos la gente no busca parejas pensando en eso. Pero me imagino que, claro, las tendencias generales revelan eso. Yo le agradezco a Estefano hoy día haber conversado este interesante tema. Y además los invito a revisar el paper de Estefano que está en nuestra página web en www.cepchile.cl y también los invito a una próxima entrevista la próxima semana con algunos de nuestros investigadores. ¡Gracias!